Hola, les saluda Estefi Yasmín Rojas Benavides, soy licenciada en Sociología y hoy me encuentro en Cusco. Deseo mediante este video compartir con ustedes la experiencia de mis prácticas profesionales del Máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Decidí estudiar este Máster no solo por la interesante malla curricular que ofrecían, sino también por la posibilidad que nos brindaban a los estudiantes de realizar prácticas profesionales en diversas instituciones a nivel mundial. Es así que habiendo concluido los cursos de formación general y la especialidad de políticas públicas, inicié mis prácticas profesionales en la ONG española SIG4Change. SIG4Change es un clúster de innovación social que trabaja conjuntamente con universidades, sociedad civil, gobiernos, empresas y ONGs. Actualmente interviene en países como Uganda, España, Guatemala, Colombia y Perú. Países en los que viene desarrollando una interesante herramienta de construcción de procesos de información e innovación que empiezan con procesos de escucha activa, co-creación participativa, prototipado y escalamiento. Para el desarrollo de mis prácticas profesionales me involucré en el proyecto Promoción de Ecosistemas de Innovación Inclusivos en Áreas Rurales de Perú, un proyecto en el marco del programa Work for Progress financiado por Fundación La Caixa. Este proyecto se desarrolló en dos regiones en el Perú. La primera, la región Jusco, y la segunda región, Amazonas. Durante mis prácticas he participado durante todo el proceso de planificación, ejecución y evaluación evolutiva de cuatro prototipos. El primer prototipo son los Challenge, que son encuentros juveniles orientados a motivar el emprendimiento en jóvenes. Estos encuentros consisten en poder motivar procesos de creación conjunta, creatividad e innovación y hacer que estos jóvenes puedan desarrollar ideas innovadoras utilizando los recursos con los que cuentan y adecuados al contexto social, político y cultural en los que se encuentran para que puedan motivar procesos de desarrollo dentro de sus pares, para sus familias y para su sociedad. El segundo prototipo ejecutado, denominado Enreda, consiste en poder generar una plataforma tecnológica que permita a los jóvenes de estas dos regiones poder acceder a ofertas de empleo tanto en el sector público y privado. El tercero es un prototipo que ha sido desarrollado a propósito del contexto de la pandemia para poder ayudar a poblaciones indígenas las cuales ya no han podido acceder a sus clases presenciales. El cuarto prototipo es una plataforma dirigida a apoyar a los artesanos de estas dos regiones. Lo que se pretende básicamente es poder desarrollar una plataforma donde estos artesanos puedan compartir con el público local, nacional y mundial sus saberes, sus herramientas y sus estrategias para producir diversas artesanías y generar mediante esto ingresos propios. Todos los cursos desarrollados durante el proceso de formación del máster fueron importantes para desarrollar mis prácticas profesionales. Cursos como Instituciones, Estado y Gobernanza vinculado al curso de Redes y Alianzas me permitieron, por ejemplo, desarrollar de forma activa los procesos de escucha, participación y co-creación de soluciones. Asimismo, el curso electivo de Innovación y Desarrollo me permitió hacer que estos ecosistemas de emprendimiento que se desarrollaban en el marco del programa fueran procesos más dinámicos que consideraran las nuevas tendencias mundiales orientadas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Haber desarrollado mis prácticas profesionales en SIG4Change trabajando con jóvenes y mujeres de las regiones de Cusco y Amazonas constituyó una experiencia transformadora en mi vida. Por ello, quiero agradecer al personal docente y administrativo del máster, quienes nos permiten entrar en contacto con organizaciones como SIG4Change que están a la vanguardia de procesos de innovación social. Asimismo, agradezco a Blanca y a Borja, quienes compartieron conmigo sus experiencias y aprendizajes para hacer posible un mundo mejor. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos plantean el reto de no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás implica trabajar juntamente con la ciudadanía procesos de participación y creación activa. Asimismo, hacer que la implementación y evaluación continua de estos proyectos puedan involucrar de forma real a la ciudadanía. Gracias por ver el video.